Este espadro que acaban de ver fue una de las primeras cosas que yo pinté allá por el año 50 cuando me dediqué a la pintura. Yo estaba estudiando con Raúl Russo y era una de las tantas cosas que hice. Una forma que tengo yo de desarrollar ideas nuevas, o nuevas para mí por lo menos, y es una combinación de improvisación total, de automatismo, que lo logro mezclando un acrílico con tinta china o con color en otras oportunidades, y colocándolo sobre un pedazo de papel con una espátula, preferentemente, en forma casi inconsciente, en forma automática, sin buscar una forma determinada que salga espontáneamente. ¡Gracias! 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 Ahora, una vez he hecho esas manchas, porque son manchas que no tienen ningún sentido, por lo menos para mí en el momento, al día siguiente, cuando ya están secas, si puedo tomar un par de L's para formar una ventanita, y empiezo a buscar, siempre encuentro, o casi siempre encuentro cosas sensacionales que yo no había visto cuando las hice. Porque si uno saca algo de su contexto, se convierte en otra cosa. El contexto define la cosa. Si se saca de contexto, la cosa cambia radicalmente. Esto es un fenómeno que es la historia de toda el arte. En toda el arte visual, el plástico, la pintura, siempre ha sido una ventanita sobre el mundo. ¿Sobre qué mundo? Eso lo decide el artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!